Oh yeah, oh yeah, oh no no Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies Tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete De la forma que tú besas mami, más simétrica que un origami De la forma que tú besas mami, más simétrica que un origami Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies Tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete De la forma que tú besas mami, más simétrica que un origami De la forma que tú besas mami, más simétrica que un origami Amarte es mi maña, que lo que toca mi mano se daña Pero amor es lo que dicen, como un color entre los grises Yo nunca te fallé, tú no eres cualquiera Tú eres la mujer, mi corazón anhela Pasan por ahí todas y todas esas poses que tú conoces Gracias a mi mujer, ni tu amigo, pero en vivo solo contigo Disfruto el show, bebé All right, visita dime dónde vas, que yo te caigo donde sea All right, visita dime dónde vas, que yo te caigo donde sea Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies Tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete De la forma que tú besas mami, más simétrica que un origami Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies Tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete De la forma que tú besas mami, más simétrica que un origami De la forma que tú besas mami, más simétrica que un origami Somos Adán y Eva, y estoy listo pa' tomar el castigo Yeah, y todo lo prohibido Y las pecadas que tú y yo hemos cometido Pasan por ahí todas y todas esas poses que tú conoces Gracias a mi mujer, ni tu amigo, pero en vivo solo contigo Yo disfruto el show, bebé, all right Visita dime dónde vas, que yo te caigo donde sea Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies Tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete De la forma que tú besas mami, más simétrica que un origami De la forma que tú besas mami, más simétrica que un origami Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies Tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete De la forma que tú besas mami, más simétrica que un origami De la forma que tú besas mami, más simétrica que un origami De la forma que tú besas mami Si yo recuerdo que fue ayer Un par de tragos después pa'l cuarto Lo hicimos hasta el amanecer ¿Cómo que no fue? Sé que te acuerdas lo que te dije Que de tus besos tenía sed Que yo soy serio, no pa' vaciles No, 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 no Oye, perdona por todos los males Es que tú menos estabas mis cabales Esa es la excusa que dio Pero perdona hermosa, no sé si me vale Ya me di cuenta el dolor de cabeza Que pa' mí eres cuando tú empiezas De un lado a otro, como una pieza Que se perdió en un rompecabezas Tell me, tell me, porque yo no entiendo Silly, silly, es como me siento Que yo soy un babo, más que nunca aprendo A que las mujeres me aprecien lo que yo tengo Tell me, tell me, porque yo no entiendo Silly, silly, es como me siento Que yo soy un babo, más que nunca aprendo A que las mujeres me aprecien lo que yo tengo ¿Cómo que no fue? Si yo recuerdo que fue ayer Un par de tragos después pa'l cuarto Lo hicimos hasta el amanecer ¿Cómo que no fue? Sé que te acuerdas lo que te dije Que de tus besos tenía sed Que yo soy serio, no pago así, let's No, 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 no Siempre haciendo así la roca Es porque estás acostumbrada De tener todo sin dar nada Solo con hacerme miradas Yeah, 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 yeah Pero tú, tu actitud no es tu mejor virtud Baby, si comparamos no habrá similitud Tú te comportas a lo yo soy cool Pero no es tan cool perder algo por tu ingratitud Tell me, tell me, porque yo no entiendo Silly, silly, es como me siento Que yo soy un babo, más que nunca aprendo A que las mujeres me aprecien lo que yo tengo Tell me, tell me, porque yo no entiendo Silly, silly, es como me siento Que yo soy un babo, más que nunca aprendo A que las mujeres me aprecien lo que yo tengo